Tras el incendio en una de las tres torres del Ministerio de Hacienda, más de 20 empleados de esta dependencia fueron ingresados al Hospital del Seguro Social por quemaduras y por inhalación de humo. Una de esas víctimas fue Blanca Lilian Castro, que laboraba en el quinto nivel de la Torre 3. Hay una paciente que es de pronóstico reservado, Blanca Lidia Castro Velásquez, sufrió quemadura del 30% de superficie corporal y sumado a una lesión o una quemadura de vía aérea, una lesión grado 4 de vía aérea. Entonces, la suma de los dos tipos de quemadura, pues el pronóstico es más delicado. Y su condición no mejoró. Anoche Blanca Lilian Castro Velásquez, de 54 años, se convirtió en la segunda víctima mortal del incendio del viernes en una de las torres del Ministerio de Hacienda. Así lo confirmó esta mañana el director del Seguro Social. La paciente Blanca Lilian Castro falleció el día de ayer, 10 de julio, a las 11 y 15 de la noche. Era la paciente que había ingresado en estado más grave. Ella llegó alrededor de las 7 de la noche del viernes. Después de haber pasado a sala de operaciones, hacerle limpieza de las quemaduras, pasó a cuidados intensivos, pero iba en condiciones bastante delicadas, muy poco favorables, ya que llevaba una presión arterial muy baja y también una frecuencia cardíaca muy baja. Asimismo, a través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda lamentó el deceso de la segunda de sus empleadas tras el siniestro del pasado viernes. Blanca Lilian Castro ocupaba el cargo de auditor tributario. Ingresó a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda en mayo de 1993. Blanqui, como la llamaban cariñosamente sus compañeras de labores, era conocida por ser una funcionaria pública muy responsable y ordenada, al grado que durante el incendio algunas personas aseguran que no salía de su oficina en el quinto nivel porque estaba poniendo a salvo varios documentos.